El Cisne de Rubén Darío Fue en una hora divina para el género humano El Cisne antes cantaba sólo para morir Cuando se oyó el acento del Cisne Wagneriano Fue en medio de una aurora, fue para revivir Sobre las tempestades del humano océano Se oye el canto del Cisne No se cesa de oír Dominando el martillo del viejo Thor Germano O las trompas que cantan la espada de Argantir Oh Cisne, oh sacro pájaro Si antes la blanca Helena del huevo azul de Leda Brotó de gracia llena Siendo de la hermosura la princesa inmortal Bajo tus blancas alas la nueva poesía Concibe en una gloria de luz y de armonía La Helena eterna y pura que encarna el ideal De la hermosura laچada duh Un parặc de ábre El Cisne antes Un paruream Do you know